El santo del día, San Frumencio. Hacia el año 330, cierto filósofo de tiro llamado Meropio, deseoso de ver el mundo y aumentar sus conocimientos, emprendió un viaje a las costas de Arabia. Le acompañaron en ese viaje dos discípulos, Frumencio y Edesio. Al regresar, el navío en que iban tocó en puerto de Etiopía. Los nativos del país atacaron a los marineros y ejecutaron a todos los pasajeros, excepto a los dos jóvenes, quienes estudiaban bajo un árbol a cierta distancia. Cuando los nativos los descubrieron, los llevaron a la presencia del rey, el cual residía en Axum, en la región de Tigre. El monarca se sintió atraído por los modales y la ciencia de los jóvenes cristianos y al poco tiempo nombró a Frumencio, que era el mayor de ellos, secretario suyo, e hizo a Edesio cópero de palacio. Pero antes de morir, el rey agradeció a los dos jóvenes sus servicios y les devolvió la libertad. La reina, que ocupó la regencia durante la minoría de su hijo mayor, pidió a Frumencio y Edesio que se quedasen a su servicio. Frumencio, que tenía a su cargo la administración, persuadió ciertos mercaderes cristianos para que se estableciesen en el país. No sólo obtuvo permiso de la reina para que practicasen libremente su religión, sino que con el ejemplo de su propio fervor, era un modelo viviente para los infieles. Cuando los dos hijos del rey tomaron en sus manos las riendas del gobierno, Frumencio y Edesio renunciaron a sus cargos, a pesar de los ruegos de los monarcas. Edesio volvió a tiro. Ahí recibió la ordenación sacerdotal y refirió sus aventuras a Rufino, quien las consignó en su historia de la iglesia. Por su parte, Frumencio, cuyo principal deseo consistía en convertir a los etíopes, fue a Alejandría a pedir al obispo San Atanasio que enviase un pastor a los etíopes. San Atanasio, juzgando que Frumencio era el más capacitado para llevar a cabo la obra que había comenzado, lo consagró obispo. Tal fue el principio de las relaciones de los cristianos de Etiopía con la iglesia de Alejandría, que persisten aún en nuestros días. El santo volvió a Aksum, donde con su predicación y milagros obró numerosas conversiones. Se cuenta que consiguió ganar al cristianismo a los dos reyes, a Breda y a Shbeda, cuyos nombres figuran en el santoral etíope. Pero el emperador Constancio, que era riano, concibió un odio implacable por San Frumencio, porque estaba unido con San Atanasio por los lazos de la fe y el cariño. Viendo que no podía atraerle alergia, Constancio escribió a los dos reyes etíopes que enviasen a San Frumencio a Jorge, el obispo intruso de Alejandría, quien se encargaría de velar por su bienestar. En la misma carta, el emperador los prevenía contra Atanasio por sus muchos crímenes. Lo único que consiguió Constancio con su carta fue que ésta cayese en manos de San Atanasio, quien la incluyó en su apología. San Frumencio murió antes de convertir a todos los axumitas. Después de su muerte se le dieron los títulos de Abuná, nuestro padre, y Abba Salama, padre de la paz. El primado de la iglesia de Etiopía lleva todavía hoy el título de Abuná. San Frumencio ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Gracias por ver el video.